Hoy, 7 de diciembre de 2023, desde la Universidad Nacional de La Matanza y en el marco del programa Voces de Malvinas, los investigadores de la Junta de Estudios Históricos de la Universidad tienen el gusto de entrevistar al veterano de guerra, Daniel Argentino Stafo Larini. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Silvia? Buenas tardes. Muy bien, ¿comenzamos? Cuando quieras. Bueno, contanos un poco de tu vida antes de la guerra. ¿Dónde naciste? ¿Quiénes fueron tus padres? ¿A qué se dedicaban? Bueno, pensemos que todo sucede a partir del 2 de abril, ¿no? Yo tenía una vida civil como cualquier joven de 18, 19 años, cuando de repente es la edad donde empezás a vivir, ¿no? Creo. A salir y Malvinas, a partir de lo que sucede, en poco tiempo hubo que aprender a sobrevivir. Yo era un joven de 21 años, cuando me toca Malvinas, pero bueno, cursaba la escuela secundaria, cumpliendo el último año de escuela técnica. Trabajaba con mi papá, mi papá tenía en ese momento un taller en casa. La típica fondo de casa, empezar a construir, eso después, ese taller empezó a crecer. Y de buenas a primeras, año 81, me toca cumplir con el servicio militar obligatorio. Y es así que cumplí con la ley. Pertenecía al Regimiento de Infantería 6 Mecanizado General Viamonte, con asiento en la ciudad de Mercedes. O sea que mi vida estaba enfocada en el trabajo a la mañana, el estudio a la noche y el fútbol. Bueno, el fútbol después lo vamos a dejar acá, al otro investigador que te indague un poco. Pero, ¿dónde naciste, en Matanza? Villa Lusuriaga, sí, sí. ¿En la casa que detallás que tus padres tenían el taller detrás, también era Lusuriaga? Sí, sí. ¿Con quién vivías en esa casa cuando eras niño? Con mamá, Cirley, papá José y Patricia, mi hermana, tres años más chica que yo. ¿Qué querías hacer cuando fueras grande? Jugar al fútbol. ¿Sabías algo de Malvinas antes de ir a las islas? Casi nada. Casi nada. Mencionaste que te gustaba el fútbol, ¿no? Sí. ¿Tu sueño cuál era? ¿Jugar en primera? Tal cual, como lo dice Diego, como lo dijo siempre Diego. Y tu experiencia con el fútbol, ¿cómo fue? ¿Cómo arrancó todo? Villa Lusuriaga, el ciclón. Y el primer paso empezó a ser a los 11 años que mi mamá me llevó a Vélez, que para la época era Vélez, que para la época era como lo sigue siendo, uno de los clubes más prolijos de todos. Bueno, arrancó el Bavi Fútbol, dos años aproximadamente, porque la decisión llegó del inicio de la escuela secundaria, escuela técnica, por lo tanto horario de fútbol nada. Pero pude hacer el Bavi Fútbol en Vélez, cuando llega el momento de las inferiores realmente, novena división, empiezo la escuela y tuve que dejar. Y después, con el paso del tiempo, nunca dejé en forma así en un club, pero sí en el barrio. Continué siempre. Hasta que hubo un hueco en la escuela secundaria, Mundial 78. Toda la escuela sabía el gusto de Daniel y es así que me permitían salir a entrenar para la época Deportivo Morón y ahí empezó la etapa donde la revancha de todo lo que no podía hacer hasta ese momento. Y arranca en Deportivo Morón, que para la época era la primera C. Y bueno, después, año 78, Mundial de Fútbol, año 79. Me voy de vacaciones con la familia a Córdoba y alguien por ahí apareció si quería la oferta de hacer una prueba en Talleres de Córdoba. Que para la época era Talleres, era River en Córdoba, por ahí. Sí, con todas las estrellas, la Pepona Reinaldi. La Pepona Reinaldi. Daniel Willington, ¿no? Jugadores que después, Valencia, que después con el tiempo, bueno, Mundial 78. Y bueno, en esas vacaciones de febrero en Córdoba, me quedé a vivir en Córdoba. De unos paisanos, familiares viejos, paisanos de la familia, me invitaron a quedarme. Porque era un hecho que firmaba para Talleres. Conclusión, lo que pasa habitualmente, no estaba la que tenía que estar para determinada persona, que es la que me había llevado. Y este cordobés no me dejó, digamos, como hubiese sido a un porteño dejarlo tirado. No fue Talleres, pero fue Huracán de Córdoba. Primera división. Conozco a José Luis Cuchufo en ese momento, que después campeón del mundo. O sea que todo estaba cerca de que podía ser. Y bueno, pasa el año 79, vivo, me quedo a vivir en Córdoba. Finalizo el contrato, llego en diciembre a Buenos Aires otra vez. Y la posibilidad, gran posibilidad, de hacer una prueba en Argentino Junior. Para la tercera división. Faltaban tres puestos cubrir. Y bueno, es así que fue historia. Pero Argentino, del 79, era un equipito, ¿no? No había nadie. Casi nada, ¿no? Mamita. ¿Recordás quiénes estaban? Y sí. Ya estaba... Argentina había salido campeón del mundo en Japón, con el juvenil. Abel Carabelli, por ejemplo. De Argentino Junior. El loco Seria de Argentino Junior. Que venía de Albois. O sea, estaba en una situación donde los cebollitas de Argentino, o sea, pude ser parte de ese, de esos veintipico de jugadores que después, bueno, campeón del mundo. Y tenerlo ahí en la previa entrar a la época, para los que no se acuerdan mucho, era ir a la cancha a ver al equipo que sea. El partido empezaba a las cuatro de la tarde, bueno, papá te llevaba a las dos, porque a las dos empezaba la tercera. ¿Y quiénes eran las tercera? La tercera división eran los que ya estaban, los jugadores futuros que iban a estar, ya estaban en la conversación para ser parte de primera división. Ese año, la primera división la llevaba adelante el zurdo López, que era el técnico de primera división, y en primera estaba Diego. Diego y, bueno, Silvano Espíndola, Morel, el paraguayo, Justi, Justi después era el campeón del mundo con Diego. O sea que, estaba ahí yo. Llega fin de año, no se renueva el contrato, y a mí me tocaba la colimba. Pero, si eso fue lo más, sí, fue parte de mi vida donde fue el quiebre, fue lo más alto, y después, Servicio Militar y Malvinas. Por curiosidad, ¿no? Sí. Defensor, delantero, medio campista. Delantero. Delantero. Zurdo. Puntero. Y cada situación que tenemos acá en el municipio, cuando Fernando me nombra, me da, hacen todos así, me miran todos, porque empiezan a hablar de mí, del zurdo, del barrio. Y a mí me da cosas, porque en el centro mismo me dicen, y claro, vos sos amigo de Fernando, y qué querés, y juguete con Diego. No, no jugués con Diego, estuve ahí muy cerca, pero bueno. Bueno, gracias, porque sé que te cuesta mencionar lo del fútbol. Después te cuento la del inglés, así, que está muy llegada al fútbol. Bueno, dale. Te llevo a la experiencia de la guerra, ¿no? ¿Cómo, vos tenés una anécdota muy particular, cómo te enteraste de la recuperación de Argentina, de las islas, no? Primero de mayo, primero de, primero de abril, del 82. Tengo familiares en Estados Unidos, hermana de mi mamá. Y bueno, situación tan, que a veces uno lo cuenta, y... Pero fue así, sin duda. Teléfono fijo en Matanza, cuatro. Bueno, una vecina nuestra, a dos cuadras, en la casa de Ana, una familia amiga. Llama a mi tía de Estados Unidos, la tarde-noche de ese primero de abril, desesperada, llorando. Y quería hablar con Daniel, quería hablar conmigo, me llama. Me acerco hasta esa casa y vuelve a llamar, porque en ese momento era todo no tanto como ahora, no como ahora de ella. Y bueno, y pasa eso. Daniel... Yo había salido de baja, el día 5 de marzo, vuelvo a la vida civil, escuela, taller y fútbol. Y me llama, diciéndome lo que iba a suceder al día siguiente. Y después, cuando uno creció un poquito, entiende todo, de quienes estaban atrás de todo, ¿no? Y es así donde, andate a Uruguay, te vamos a buscar con el tío, te cruzas, el aliscafo, que tardaba 5 horas, el Santa Isabel. Mismo trayecto que hace buquebus ahora. No, de ninguna manera. Mi papá, por favor. No, no, no. Al día siguiente pasa eso. Radio Colonia, Ariel Delgado. Última información. La Argentina acaba de desembarcar en las Islas Malvinas. O sea que fue dicho y hecho lo que ya ellos allá, no sé si era Vos Populi, pero a ver. Te iba a preguntar eso. ¿Cómo lo sabía tu tío? No era una información secreta, ¿no? O sea, ellos viven actualmente en Neuwar y uno, incluso hace el Jackson, está ahí en Manhattan. Viven en el mismo lugar, o sea, vinieron siempre a pasear, pero a quedarse definitivamente allá. Fue del 80 en adelante cuando no tenía vuelta atrás. Aquella vez la fábrica de mi tío, no, no tiene arreglo esto, no puedo salir. Y ahora ellos, mi tío matricero, mi papá tornero. O sea que, vamos, vamos, vamos. Y mi papá dijo siempre que no. Que no, que no, que no. Familia, Argento a morir, mi viejo. Pero ese día, 2 de abril, esa mañana, estábamos los dos solos en el taller. Y pensemos esto, 4 días antes, la Casa Rosada, Plaza Mayo, un escenario totalmente distinto. Pero dentro del razonamiento de tu papá y tuyo, no cabía la posibilidad de irse a Uruguay. La obligación era presentarse. No, mi papá, prácticamente te digo que me llevó de la mano como a un nene a la escuela, porque la ley era, te iban a buscar tu casa, si no, y eras desertor y ibas preso. Mi papá, así, Argento, Derecho, es lo que nos guió siempre, siempre. Con el tipo que más tuve en mi vida. ¿Y la formación militar de ese año de servicio militar? Prácticamente no la tuve. No por, o sea, por una cuestión personal. Cuando me tuve que presentar, el tema del fútbol me dejó un poquito... Tuve una distensión de ligamento y fui directamente a enfermería. O sea que los 60 días de instrucción que tuvieron los compañeros míos, ellos cumplieron con ese principio de preparación, digamos, en cara del año militar. Yo estuve prácticamente de esos 60 días, una semana. No digo menos porque realmente no me acuerdo bien, pero no estuve... O sea que no excediste a ejercicio de tiro, ni nada de eso. De tiro habrá sido alguna que otra vez que nos llevaron durante el año, ¿no? En distintas salidas que hubo, porque las hubo, San Jacinto, en La Pampa también, la décima brigada en un momento y se hizo todo en conjunto, algo muy particular, que era parecía una premolición eso. ¿San Jacinto estás mencionando el paraje cerca a Mercedes? Cerca a Mercedes, sí, sí. Instrucción una semana. Que inclusive, justamente, esas cosas del fútbol, porque yo no fui como soldado al Regimiento de Infantería 6. No fui. Quiero dejar claro eso. Yo tenía el número 813. 813 es bien para... ¿no? Pero alguien vino ese día, un suboficial, al Distrito Militar San Martín, acá en Ramos, sacó una lista y empezó a nombrar futuros soldados que íbamos a ingresar, o sea, civiles que íbamos a empezar a cumplir con el Servicio Militar. Y sacó una lista y empezó a nombrar. Y cuando empezó a nombrar, nos conocíamos, porque íbamos saliendo de las formaciones, y había dos que jugaban en Boca, de Argentino Junior, Alejandro y yo, y el tipo vino a buscar jugadores de fútbol en actividad. ¿Para qué? Para representar al Regimiento de Infantería 6 Mecanizado General Diamante en la Liga de Mercedes. ¿Se entiende? ¿Jugaste en la Liga de Mercedes? Por supuesto, todo el año. ¿Contra el año? ¿Contra Independiente? Contra todo lo que se te ocurra. O sea, que el regimiento, ¿se entiende? Soldados y oficiales. Yo siempre digo que el 5 que tenía el equipo era un capitán que era Marangoni en su mejor momento en Independiente o en Boca. La elegancia total. ¿Adentro de la cancha? Eh, zurdo. Fuera de la cancha. Venga, vaya, suba, baja. Pero ese fue el motivo de que ese año, por eso escuchás tanto, y vos decís, yo guardias habré hecho guardia, no sé si me alcanza el neto dedo. Estando en San Jacinto. Bueno, sí, San Jacinto o San Ignacio, pero ahí cerquita Mercedes. Una instrucción, instrucción, situaciones puntuales de ir a vivir al medio de la nada, a ese lugar, una semana. Pleno invierno, frío de la hostia. El río para, el río es el camión del ejército, bajamos todo, bajamos. 6, 7 de la mañana, frío de loco. Y de repente viene otro camión y dice, el sargento Tito Echeverría, con esa voz que lo caracterizaba, conocido de Poltronieri, de Oscar, le dice, por eso, ¿no? Los soldados, los jugadores de fútbol Carrera Mar conmigo, nos venían a buscar. Era un grado militar, digamos. ¿Se entiende? O sea que nos vinieron a buscar, éramos la selección argentina haciendo la colimba en Mercedes. Y así fue, por eso digo que no la pasé mal. Pero vamos a esto. Allá Malvina, jefe nuestro, a un compañero mío, le pidió disculpas por no haberle enseñado a hacer cuerpo a tierra. Tan básico como eso. Los talones. ¿Se entiende? O sea que... ¿Te convocan a Malvinas? ¿Te pudiste despedir de tu familia, de tus seres queridos? Sí, porque la carta me llega el día lunes 5 de abril. El 7 había que presentarse. Martes 13, mejor dicho, tarde, noche del día lunes 12 de abril, salimos de Palomar, 3 horas y media, 4, hasta Río Gallegos. Y esa misma noche cambiamos de avión y cruzamos a las islas. Cuando a veces uno pregunta, ¿sabían que ibas a las islas? ¿Vas a hacer 11.000 tipos, 11.000 entrevistas? Muchos sabían. Yo no sabía. Cruzamos ahí, en Río Gallegos, esa noche. A vos te citan y tenés que presentarte al regimiento 6 de Mercedes, ¿no? La carta me llega el 4. Me presento el 7 y ahí empiezan todos los preparativos. Bien, y tengo una pregunta, ¿cómo era la situación en ese regimiento? ¿Había alegría, tristeza? De todo. Incertidumbre. Incertidumbre. Viajamos 400, casi 500 soldados. Cosa que, por ejemplo, el regimiento, no todos llevaron todo, ni los porcentajes ni parecidos. El 3 de la tablada fue entero. Nosotros no. Se esperaba ese recambio. Ese recambio. No tengo una duda. No va todo el regimiento, ¿no? ¿Son voluntarios los que van o era con el dedo? ¿Vas vos, vos, vos? No, no. A mí no me preguntaron nada. La compañía viajó. ¿Cómo fue tu contacto con los isleños? Yo no tuve contacto con los isleños. No. No tengo registro de haber cruzado palabra con los isleños. Con los isleños, sí, sí. ¿Dónde estuviste vos en las islas antes de los combates? Puerto Argentino. ¿Te quedaste? En las afueras de Puerto Argentino. Tres veces, o sea, la posición, yo viví en trinchera. Esa posición la compartí con dos soldados. Porque la MAC necesita tres soldados. El apuntador, el que lleva el fuste y el abastecedor. Pero estuvimos en las afueras de Puerto Argentino. Entre el aeropuerto y Puerto Argentino. ¿Cómo te sentías esos días cuando esperabas que hubiera combate? Abril, yo siento que abril fue la espera. El principal enemigo, ¿quién fue? El clima. Bajamos de un avión comercial, como me tocó a mí. En el cruce a las islas fue en un avión de línea. Cruzamos y vos me preguntaste... ¿Cómo te sentías vos esos días previos, mientras esperaban? No, no, no. O sea, a veces... O sea, esta pregunta si me la hacías hace 38 años atrás, capaz que te daba otra respuesta. Ahora que uno lo mira con más de 60, no puede entender, no lo puedo entender de cómo no estuvo esa rebeldía de los 18, 19, 20 años. No había cabida, no había lugar para decir un no. Cumplíamos órdenes. Cómo me sentía y cómo podíamos. Pero pensemos que éramos tres en ese agujero, en ese pozo. Yo siento que abril fue la continuación del servicio militar en las islas. Cosa que era, subí, vení, venga y hágame el pozo. ¿Cómo? Venga y hágame el pozo. El suboficial. Cuando pasaban los días y ya empezaba a tener barba, el pelo largo. Y cuando ya por ahí se sentía que ya estaban viniendo. ¿De qué estamos hablando? Describinos, vos decís que estabas en una trinchera. Sí. Describinos eso, había trincheras cerca, no sabemos nada nosotros, describinos. Estaban dispersas, 70, 70 metros, 70, 80 metros, 60 metros, una de otras. Una trinchera era básicamente un pozo que en ese piso escarpado, piedra, roca. ¿De qué profundidad? ¿Mi trinchera? Sí. Yo entraba sentado. Yo me siento ahora en el piso, el techo lo tenía acá. El techo era con cuatro chapas que encontramos de la nada, porque ahí no hay nada. En las afueras es inhóspito. Donde sucedieron las cosas es en las afueras. Digo, mi trinchera estaba en tal lugar. Bueno, tenía, si me siento ahora en el piso, 60, 70 centímetros de altura. Dormíamos tres personas, uno a la del otro. Pongamos dos metros de ancho por dos, dos y medio. A veces pienso de cómo hicimos ese agujero con la palita que teníamos, tres tipos, pero había que dormir en algún lugar. Y esa fue la vivienda, como yo digo, le cuento a los chicos, fue la casita donde nos tocó vivir hasta el último día. Tres veces estuve fuera de esa trinchera haciendo guardia a ver si había desembarco de comandos ingleses viendo la nada, porque con el tiempo uno entendió que ellos nos veían de la costa, por decir de alguna manera, visor nocturno. Y en algún momento alguien dijo que el visor nocturno que teníamos nosotros, la batería se usaba para escuchar Radio Carve. Que era la frecuencia de la radio de Uruguay. ¿Cómo te llevabas con tus camaradas de la misma trinchera? La misma, eso es tan, que yo hago hincapié en los chicos, cuando hablas de tolerancia, de la convivencia, en un pozo, con nada, que no se mojara el armamento, que no, no, eso entendimos el primero de mayo, que eso era la vida que nos iba a cuidar, pero la convivencia es increíble. No nos conocíamos, pensemos esto solo, cinco o seis días, no tengo claro cuánto tiempo, uno de los dos compañeros, que no nos conocíamos, tiene una situación particular de salud, se lo llevan, nunca más lo vimos. Entonces, lo cuento y siento esta cosa como que, ¿dónde estaba el jefe o los jefes nuestros? Que no digo que hayan venido a preguntar, porque capaz que ellos esperaban que uno le vaya a decir, che, mirá, se fue, la pieza queda inutilizada, si necesitas tres, y somos dos. Nadie vino nunca a nada, tampoco uno fue a preguntar, che, ¿quién va a venir a cubrir al otro? Pero, ¿se entiende? Esa pieza quedó... ¿Tu compañero se fue solo a pedir asistencia? Se lo llevaron, no supe más nada de él hasta el día de hoy. Yo no lo conocía, convivimos prácticamente nada, ataque de nervios, situación particular, personal, se lo llevaron. ¿Se entiende? En la trinchera, hecha, construida, quedamos dos. ¿Saben una cosa? Ahí afuera de la trinchera estaba la ametralladora tapada con el poncho, ¿cómo se llama? Impermeable, apuntando por donde se esperaba que vengan los muchachos. Y por allá, yo estaba una mañana fuera de la trinchera, y veo que alguien de allá, te hablo de 20 metros, con un bolso al hombro, con el bolsón por el equipo, así con el bolsón, y con la otra mano, el cañón de 90. ¡Tano! ¡Raúl! Así, ¿eh? Por la voz lo conocí. Raúl Palacios. ¿Quién era Raúl Palacios? Hicimos la secundaria hasta cuarto año, colegio industrial, juntos. Explíquenme cómo, si hicimos el año 81 del servicio militar, no nos cruzamos nunca. ¿Se entiende? Él, si había ido de su lugar, por discutir con los dos que tenía, o tres que tenía el compañero, agarró el armamento, que él era responsable, agarró su bolsón por ese equipo, y se mandó a mudar. Dani, tenés lugar. Vení, negro. Bueno, ¿querés que siga? Explícame cómo, que si había que salir a tirar con qué, él tenía con qué. Su armamento. La mag, ¿se entendió? Entonces, en situación que ese día me llega una carta, en el dos mil y pico, que me invitan a ir a esa reunión de veteranos, y me encuentro con esos que estuvieron allá. Cuando me vieron, después de tantos años, se me acercaron como para decir si este habla o si este... ¿Se entiende? O sea, que la mag de tres soldados, quedamos dos. Pero Raúl tenía con qué tirar. Nosotros íbamos a tirar con él fusil de repente, y la ametralladora, que era algo tan necesario, Entonces, ¿a lo que voy, Hilda? Estábamos ahí, con la costa ahí, esperando, haciendo guardia, ¿no? Y los tuvimos el 14 de junio, lo teníamos allá atrás. Lo tuvieron Rubén, Sergio, allá atrás ellos. O sea que de primera estuvimos haciendo lo que cosa, los últimos. De estar primeros ahí. Quiero ver si entiendo. O sea que a ustedes no iba nadie a supervisarlos a la trinchera, porque... Ya ha entrado el mes de abril, y a partir del primero de mayo, ¿vos te pensás que iba a haber el respeto que hubo en Mercedes? Después del primero de mayo, donde vos sabés que hubo situaciones particulares, estaqueamientos, ¿no? Esas cosas particulares, por lo menos uno las sintió que sucedieron antes del primero de mayo, no después del primero. Empezó el amor, la amistad otra vez, después del primero de mayo. ¿Por qué? Porque ellos, ellos, no los ingleses, los jefes nuestros, ahí se dieron cuenta que... ¿Dónde se supone que estaban tus jefes cuando ustedes estaban en las trincheras? ¿No saben? No tengo... No sé. Tan claro, no... ¿Abría un comando o alguna cosa por el estilo? Lo dejo a tu criterio. Siempre respondés si querés o no. Sí. Después, si es necesario, capaz que tenés que darle forma un poquito. No. Porque estamos en el 2023, entonces capaz que hay términos... No. No. A ver, algo interesante. ¿Vos, por lo que vos me planteás, la relación con los camaradas Bárbaro? En un punto, en un punto era... Yo siempre digo que... Si te digo que en Malvinas tuve tos, te miento. Porque la caminé toda, y el punto era con este Raúl, donde nos encontramos, de Luz Uriaga, encontrarse allá, es una cosa... Es de película. Y hasta el día de hoy nos hablamos, y con el tercero en cuestión, que vive en Neuquén, es entender que el tiempo hizo así, y en ese momento, en ese agujero, en ese pozo, se lloró, se abrazó, se comió, crudo, cocido. Vos planteaste algo que muchos veteranos lo mencionan en sus entrevistas, hablás del estaqueamiento. La pregunta es, ¿qué hecho tan grave lleva a estaquear un soldado en plena guerra? A ver, la pregunta va por este lado, ¿no? Hay un montón de gente que va a estar mirando la entrevista, y no, no, a ver, no entra, no hay dimensión de eso, ¿no? Y en ese clima. En ese clima. No hace falta dar nombres, pero... Un compañero por un miñón, el que compramos acá en la esquina, un pan. Fue saqueado por comer, o tener, o haber tomado, un pancito de más, durante el mes de abril. Por eso hago hincapié que en abril fue misma situación que estando en Mercedes. O de repente venir, soldado venga, traiga la pala y hágame el pozo. ¿Cómo? Desde que apareció el revólver, se acabó la esclavitud. No. Ahí ya empezaba uno a sentirle, a sentir el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo diríamos? La rabia. Sí, va a hacerse respetar, ¿no? Para atacar, llegó mi amor, ¿no? A dos soldados, a mí y a Alejandro, que no está más Alejandro, que jugamos en argentino. ¿No? Nos miramos, ¿qué? Y en reuniones me lo he encontrado. Pero tengo una pregunta, ¿y no te amenazaban con acusarte de subordinación, de consejo de guerra? En un momento no te importa más nada. No. Ya. No. Ahí capaz que empezamos a crecer y darnos cuenta de que para... Contestame si querés esto, ¿no? ¿Aparecía en ese momento, cuando sentís esa rabia y esa insubordinación, aparecía en el momento la idea también, si en cualquier momento me puedo morir? O de repente tirar primero para otro lado, si ve, compañero, que tenís esta tarde, te puedo decir que sí. ¿Cómo viviste el primero de mayo? Aviones Vulcan pasan por ahí, al ras del agua, allá, el aeropuerto, tun, 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 el humo allá, la trinchera parecía que no se abría toda o se cerraba, no sé qué pasaba. Así fue. Madrugada, sí, primero de mayo. Y en algún momento un suboficiente, un no, sí, un teniente, no viene al caso el nombre, pero tengo la cara acá, a mi compañero, al apuntador de la MAG, soldado, apunte, como si estuviésemos en Jardín Infante, creo que el nene de Jardín lo haría mejor, capaz, no sé. Apunte, alerta amarilla, helicópteros, cielo cerrado, gris, oscuro, negro, de aquel lado. Apunten antes, así llega, pero con todo, con violencia, con energía, con... Mi compañero lo miraba y decía, no puedo, no puedo hacer esto. Por eso yo, créanme que, asociando un poquito con Tony, el otro día, vivencia distinta. La pasamos mal todo, pero la pasamos mal, re mal, super mal, re contra mal, todo mal. Tony, palo, no quiero que esté, pero, no, no. Y si ustedes se creen que hace, que hablo, que hace mucho que hablo, como Roque Arrieta, como mis compañeros, no, yo empecé hace poquí, esto, esto. Igual de cualquier manera, la familia ni noticias, de esto, ni mi esposa. Un día mi esposa me preguntó, dimensiones así, charlando así un poquito, en voz baja, de la trinchera, se pensó que era un ambiente, mi señora, novia en el 81, en el 80, esperó la Colimba, esperó Malvinas, esperó siempre. Cumplimos 40 años de casado, hace dos meses. Siempre respondés, si querés. Sí. Vos tocaste el tema del silencio. Total. El silencio es, ¿te impusieron silencio, o te impusiste silencio? Y yo, quiero hablar dos cosas, cuando nosotros estábamos en Campo de Mayo, antes de salir a, al encuentro con la familia, fue, 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 hacer un papelito, de esto no se habla, de esto no. Increíble. Las cartas mismas que escribíamos, tengo así esa cosa de, que Raúl Miserani, fíjate lo que pone, por si la abren, por si, ¿no? Que las tengo las cartas. ¿Tu silencio personal, para qué era? ¿Para preservarte? ¿Para que no se entere nadie? A ver, mi papá, mi mamá, nos encontramos el 20 de, el 22 de junio, que fue el encuentro con la familia, en esa foto está mi mamá, mi papá, mi hermana, mi cuñado, y mi novia. Pía, mi esposa hoy, ¿no? Ese reencuentro fue, ese silencio, perduró todos los años, ¿no? mi mamá, no, nunca me preguntó, yo nunca le conté, ¿está bien, está mal? No sé, tiene 87 años, no se habla, y de repente veo a la mamá de Julio, que hizo todo un, de Julio Cabo, sí, toda la causa malvina, hasta el último día, de ella, son las madres del silencio, qué sé yo, la mía, nadie vino a decirle nada, pero ella hacia mí, yo hacia ella, nunca, mi papá, lo mismo, ¿no? mi papá falleció hace dos años, con los 21 años, fue el que me llevó prácticamente de la mano y me dijo, anda tranquilo, ¿a dónde? La familia, la que esperó siempre, la que leía lo que querían ellos, revistas diarios. ¿Cómo te enteraste del hundimiento del área general de Grano? Por radio, ¿no? No, el boca a boca, pero tras cartón, si estábamos del día anterior, ya escuchando lo que se venía, cuatro de la tarde, del dos de mayo, en menos de una hora, fue la bisagra, ese fue el motivo por donde los, estaba la orden, el submarino recibió la orden, donde era de Grano, Margaret Thatcher, ese fue el motivo, donde a partir de ahí se acabó todo, se acabó todo. ¿Tenían idea ustedes cuántos habían muerto en el general Belgrano? No, no, no tengo, te lo digo así, afirmando, pero, no, 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 si querés, ¿recordás compañeros caídos? mi regimiento tuvo 11, 9 soldados y 2 suboficiales, con los que convivimos el año de servicio militar en Mercedes, allá dispersos todos, distintas situaciones, distintas compañías, distintos sectores, pero de muy cerca mío nada pasó, pero, no tuviste que enterrar a ninguno, no, no, ¿sentiste en algún momento que podías perder la vida? Siempre, el hecho de ya haber pisado, aunque no hayan venido todavía llegado los ingleses, en abril mismo, hubo situaciones donde de repente un suboficial cuando se entera que se empieza a complicar todo, no, no, tiró en el dedo gordo, sacado de la isla, y ¿saben qué? en el año 81 era el guapo del regimiento, brondote, morochón, salteño, ¿quién está preparado? Yo siempre digo que nosotros cumplimos con el servicio militar obligatorio, una regla, una ley, del año 1901, la ley Richeri, ellos eligieron, el suboficial salteño que yo tenía, sin desmerecer a los hermanos de la provincia, ellos eligieron, nosotros no, y después el mismo y de vuelta con los ingleses, porque después cuando pasamos a estar prisioneros, ellos le ponían onda, en serio, o sea, lo sabrán ustedes, que yo me hacía entender el inglés también y, por una ley, gratis, ¿cómo? el inglés así, alto como vos, Gerardo, impecable, y claro, profesional, ellos bajaban del barco, venían una semana, subían otra vez, se bañaban, se afeitaban y volvían, tenían soldados jóvenes, sí, vi también soldados jóvenes de ellos, pero ellos eligieron, y sábado y domingo, ¿qué pasaba? Más caro. ¿Cómo te llegó la noticia del cese del fuego? ¿Qué sentiste en ese momento? Yo estaba tirado en un lugar, no sé en dónde, y vino un compañero mío, de acá de Luján, Miguel, me despierta así, partamos de que el viernes 11 llega el Papa Juan Pablo II a la Argentina, con los jefes nuestros, allá en plazo, a la Samayo, hay armamento nuclear, esto tiene que terminar lo antes posible, y con el menor, las menores bajas posibles. Viernes a la noche, es sábado y domingo, los ingleses tiraron hasta con la silla esta. Por eso, el número de heridos de ese fin de semana fue todo. Y esa mañana, ahí aparezco por algún lugar todo desparramado por ahí, y mi compañero tirando así al aire, vamos Dani, vamos, vamos que nos vamos a casa, termino todo, nos están esperando. me sigo viendo con Miguel acá en Luján, de Mercedes, que Luján, Mercedes Navarro, todo cerquita, y me acuerdo que me trajo un alfajor de la época, no alfajor, chocolate largo, souffler, dulce, comer dulce, comer dulce, comí bombones en Malvinas también, en las escapadas, en esas incursiones que hacía al pueblo a mandar el telegrama ya después del primero de mayo o la carta durante el mes de abril, con una tira de un suboficial que me prestaba, solo el soldado no podía ir por el puerto argentino, pero la encotela ahí, primero las cartas eran largas, después cuando no había tiempo, estoy bien, besos Daniel, era la señal de que estaba todavía, y salir a buscar lo que había, porque la cocina después en un momento ya no llegaba y a buscar lo que había. ¿La policía militar cuando ibas al pueblo no te detectaba? A mí no, yo por lo menos, si no es, estuviese en cana todavía, pero ahí en el, volviendo un poquito, retrocediendo al fútbol en el correo, tenía gente que del tema del fútbol lo conocía, he salido del correo con quinoto en almíbar, frasco de vidrio así, quinoto en almíbar, pero también salía con el kilo de leche en polvo, que después de Malvina no tomé nunca más leche en polvo, pero era algo medianamente dulce. Sí, uff. Ya que hablaste de cartas, por ahí en alguna, en algún grabado hay un sobre con colores que no son los colores argentinos y parece ser que te pertenecía a ese sobre. Contanos cómo llegó eso por ahí. Sí, ese sobre. Yo por suerte tuve, tuve, recibí muchas cartas. Ahora, pero lo que siempre digo, ¿no? en el medio de la nada, en el medio de la nada, o sea, vos mandaste una carta a Malvina, tengo cartas de una o dos de chicos de escuela primaria que le escribían a los soldados argentinos, queridos soldados argentinos, bueno, de la familia tengo, de amigos, de los compañeros de Newbury también, de la escuela secundaria, explíquenme esto, a tu casa llega el correo, toca timbre, te da la carta en la mano, que la carta llegue al medio de la nada, encontrar el regimiento, la compañía, la sección, el grupo y el pozo. Es un milagro, es un milagro. Entonces digo, 29 de mayo, 29 de mayo, cumpleaños de mi mamá, ya he entrado sobre, no digo el final, pero casi, 29 de mayo, el negro de Raúl me dice, Daniel, hoy cumpleaños de mi hermana, digo, ¿sabes qué cumpleaños de mi mamá? Conseguí esto, y sacó dos barritas de chocolate, Águila, Eduardo, que hacía, con un alambre, le hacía un lechón al horno, increíble, tipo de campo, manía para todo, impecable, capaz que me corro un poquito del tema, pero, y la lata de Milus, para la época, la lata de 5 litros, creo, 10 no creo, era la cacerola, entonces todo lo que caía era a la lata, Milus, Milus, claro, el negro hizo el chocolate a las 5 de la tarde, a las 5 y media, llega un telegrama de mi vieja, el día del cumpleaños, yo, el día anterior, le había mandado un telegrama, me escapé del pueblo, bueno, chocolate, y el negro, y Eduardo, y dice, mirá lo que conseguí, bombones, él se había escapado del pueblo, al mandarle una carta, le consiguió bombones, y yo conseguí un pato, un suboficial, sabía que yo no fumaba, por el fútbol, qué sé yo, y dice, esta folarín, y venga para acá, tiene cigarrillo, sí, me pateó el techo de la carpa, y me bajó un pato así, y yo le saqué la mano así, y le di lo trae cigarrillo, bombones, chocolate, y pato, 29 de mayo, de ese 29 de mayo, a la fecha, el 29 de mayo, a las 6 de la tarde, los invito a tomar chocolate en casa, no falló nunca, y la vieja que tengo, de 87 de Pirulo, donde se me está pagando de a poquito, es la que, con ese telegrama, esa carta, mantuvo a este tipo que está acá, en ese agujero, con los dos que tenía al lado, entonces, haces así, decís, che, qué onda, cómo es, hoy los pibes, porque lo primero que te pregunta, doña Rosa del Barrio, a Daniel le preguntan, o a compañeros, que a veces lo hablamos, qué bien que le vendría, el servicio militar, Dani, a este, que viene con la gorrita así, qué bien que le vendría, 18 años, ¿no? Digo, ¿sabes qué pasa? Cecilia, la vieja tiene 90 años, íntima amiga de mi mamá, digo, ¿sabes qué pasa? que el servicio militar no es un reformatorio, todo arranca en casa, viejo, después la escuela, después la secundaria, pero en casa, yo no, el que no tengo más, fue el que me dijo, o me enseñó que hay que elaborar, estudiar, elegir lo que quiera, pero esto tiene que caminar, y así fue, todo arranca en casa, y bueno, conozco compañeros, yo me tomé la comunión en el regimiento, me dijeron, me dijeron quién, el sargento de Tito Echeverría, el familiar de Oscar, jugó más la pelota junto, bueno, el padrino, pero compañeros que, eran de, de donde sea, de cualquier parte del país, que le tocó en Mercedes, aprendieron a leer y escribir en ese año, del servicio militar, a coser los botones de la chaquetilla, que venía agujereada, de los últimos 10 años que la usaron, que esa ropa después se quemó, porque cuando nos preguntan, cuántas veces te bañaste, nunca, fuimos a la guerra, no fuimos a, y el día que nos llevaron, el agua era fría y salada, fin, ya está. ¿Entregaste tu armamento a vos? Lo tiramos a la miércoles, lo desarmamos, y ese que me vino a despertar esa mañana, porque quedamos, de ese fin de semana, que fue todo, que siempre digo, que el que está arriba, ya tiene la fecha de cada uno, y no era ese día, nuestro día. ¿Cómo atrocieron los ingleses con la rendición, durante la rendición? Estuvimos en un galpón, donde ellos lo usaban para esquilar ovejas, los kelpers, ahí estuvimos encerraditos, dos días, pero ahí empezamos a comer, la naranja más grande que comí en mi vida, la comí ahí, donde, ahí te das cuenta, la miseria humana, donde, pasándole el dedo a lo que sea, a las latas de paté, las latas de, que asociamos a paté de foie, por ejemplo, pero que eran latas donde estaba la comida envasada, enlatada, pero ahí empezamos a entender de qué, y el inglés le sacaba la tira al oficial, y hacía así en el piso, a nosotros el trato era distinto, yo digo, mi experiencia, siempre, pero pensemos que estaba, dos días antes, estaban así. sacame una duda, eh, participaste en algún tipo de combate, con algún nombre particular, no, 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 por eso estaba, en mi compañía, sí, entre Puerto Argentino, sí, y el aeroparque, de, de estar, con el mar, ahí, la orilla, esperando el desembarco, y otra duda más, vos anteriormente hablaste de silencio, y el silencio del fin de la guerra, ¿no es molesto? Y sí, yo creo que, todos los veteranos, todos los que nos tocó pasar por estas situaciones, estamos marcados como la vaca, vieron cuando, la yerra, marcado, no tiene, no hay, olvido, ¿no? Pero te alegraste ese día, que vos dijiste, bueno, esto termina, me están esperando, me están esperando, los que me mantuvieron con una carta, me están esperando, sí, entonces cuando, uno piensa, che, pero, los que están allá en Darwin, son los que, así, la reverencia, agradecidos, a ellos que, ellos, ellos dieron, hasta lo último, todo, todo, ¿cómo y en qué volviste al continente? en el, en el, Bahía Paraíso, barco hospital, chiquito, eh, ahí nos bañamos, ahí, ese viaje duró 30 horas, más o menos, eh, empezamos a comer, bañarse, bañarse, sentir el agua, por eso, una vez se piensa, cuando los pibes dicen, che, no me puedo esto, problema, esos son problemas, por eso, uno entiende más, a los abuelos, que se escaparon de allá, que vinieron con nada, y acá empezaron a, hacer lo que sea, para, entender cómo, era la vida, un poquito, de donde venían, y ahí, con esas situaciones, uno entiende, a mi suegro, vos le dejabas algo en el plato, pero, por favor, era un, un desprecio, bueno, del Bahía Paraíso, venís a Puerto Buenos Aires, directamente, salimos, de Puerto Argentino, en el Bahía Paraíso, eh, un puerto muy chiquitito, de nombre, Puntaquilla, eh, en Santa Cruz, que no está en los mapas, y una vuelta, fui a, a conocer, eh, la Fragata Libertad, que, abierta al público, y bueno, y ahí, en las cartas, marítimas, sacó la carpeta, así grande, dos hojas, o sea, alta, y empezó, uno, que nos atendió, sí, sí, dice, no, venga, venga, que se lo vamos, lo vamos a ubicar enseguida, y ahí encontré un lugar tan chiquitito, como que, a veces uno dice, las cosas que hay en, en el continente, que no figuran en ningún lado, y en esos tipos de puertos, suceden, las cosas más, como de repente, que llegue un barco de, de las islas. y de ese puerto, vía terrestre, vía aérea, a Palomar, a Palomar, de Palomar, a Campo de Mayo, sí, contame, ¿cómo fue el recibimiento, en Campo de Mayo? Sí, fue, todo de noche, todo, todo, digo, de noche, porque no hay, no hay, no tengo registro de movimiento, yendo por, la vida como, no, ahí estuvimos, dos días, pero la presión de la, de la familia, ¿dónde están los soldados? ¿dónde están mis hijos? ¿dónde está? Eso fue tan fuerte, que, capaz que íbamos a estar, en ese mismo lugar, una semana, para un poco, tomar, cambiar de aspecto, y no, dos días habremos estado, que coincide con, el encuentro con la familia, el día 22, eso lo tengo re claro. Cuando llegaste a Malvinas, ¿no? Que tuviste que entregar equipo, la ropa que tenías, ¿no? Me imagino, en Campo de Mayo. Equipo, lo opuesto. Lo opuesto, me refiero, no, normalmente. Después de, de traer algo de allá, yo no pude, no, fue muy estricto el control, que se hizo, antes de subir, a los barcos, al barco. ¿Te obligaron a firmar algo, te hacen algún examen, no, examen, no. ¿No hubo examen médico, en Campo de Mayo? No, no tengo, no. Cuando me preguntan, heridas, no, nada. ¿Y de Campo de Mayo, te podés ir a tu casa, o te vas al regimiento? al regimiento. En los chevalier, de la época, nos llevaron a, a encontrarnos, los familiares, estaban esperando allá, en Campo de Mayo, y no, 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 no dejaron, ese encuentro. El encuentro fue, en, en la plaza de armas, en el regimiento. Venís de una experiencia, a ver, venís de la experiencia del servicio militar, venís de la experiencia de la guerra, y tenés que volver a hacer la colima, ¿no? Con todos estos tipos que fuiste a Malvinas, tenés que convivir después, ¿no? En el regimiento. Para, para, eh, ¿cuándo nos encontramos con la familia? No, no, te pregunto, a ver, a ver, de familia no, te estoy preguntando, oficiales, suboficiales con los que vos fuiste a combatir, hubo un lapso que volvés de Malvinas, tenés que convivir con todos ellos. ¿Cómo fue esa convivencia? Ah, en, en el regimiento. En esos, en esos días, unos traslados en la web. Ah, sí, no, no, tengo, yo creo que, ¿qué te puedo decir de ahí? Nunca me preguntaron eso. ¿Cómo fue? No tengo, a ver, un registro, un, no, no, dormir fue difícil, no lo es ahora, pero hasta no hace mucho. La pregunta era más directa, ¿te volvían a, te querían volver a bailar en el regimiento de nuevo? No, no, en el regimiento fue el encuentro con la familia y fin, cada uno a su casa después. Ah, no es que hubo, te quedaste. no, 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 no vivimos dos días en el regimiento. No, si la presión de la gente era, atrás del alambrado era, no conocernos, no conocer a, a mi vieja, parecía que había estado en, que no la había años, desmejorado en la pérdida de peso, el pelo largo, qué sé yo, no era más, pero esa dureza de, que mi esposa siempre me dice, que cuando nos encontramos ni un beso le di, o ni la mano, para subir al auto, uno tan, no, y pasó un tiempo, hasta que uno se fue empezando a ablandar, no sé. Y a los dos, tres días, la escuela. Ah, contame eso, que es interesante. Hace poquito visitó el museo Newbery, y claro, de la época, el Newbery tiene un caído, Marcelo Planes, clase 63, y yo, y fin. A la, dos, tres días, al día siguiente, no te digo, pero a los dos, tres días, empecé a laburar en el, fondo de casa con papá, donde estuve, hacía, dos meses, ¿no? Como si nada, él no hablaba, yo no hablaba, la agujereadora ahí, y después a la noche a la escuela, cuando llego a la escuela, los compañeros, venían, me tocaban así, porque se decían un montón de cosas, que no iba a venir, que estaba... Pero perdóname, siempre respondés si querés o no, ¿no? Sí. Venís de un hecho tan traumático, tan profundo como la guerra, si hubo un acto recibiendo menos, si hubo el director que me dio la mano, no. ¿Cuáles eran tus pensamientos, no? A ver, estuve hace dos días, allá, con el inglés, y estoy en el taller con el torno, y voy a la escuela. Sí, un quilombo. ¿Sacaste fuerza personal, o la familia te impulsaba eso? No, la familia, o sea, mi hermana en casa, mamá, papá, pero en la escuela, digo, o sea, todo fue dándose, no pregunto, no hablo, no, no, todo ese silencio, era acompañar a ver lo que hacía Donier, ¿vieron? Un viejito lo van llevando, bueno, medio así, ¿querés ir a la escuela? Sí, porque hay que ir, o sea, y llegar a la escuela, y de repente encontrarse con los compañeros que tuvimos hace dos meses, con los que empecé, Dani, sé que recibiste las cartas nuestras, el ingeniero, el ingeniero Martín, se ocupó de, en tres materiales lo tenía, a ese ingeniero, él se ocupó de que cada uno escriba algo, y que me llegara, está en el museo, la carta esa, y me llegó la carta esa, y ese mismo ingeniero, bueno, Gustavo Larini, como pueda, empezar a retomar el estudio, qué sé yo, llegó diciembre, me llevé la tres materiales de él, hice lo que pude, me presento, a la primer materia, rendí, rendí lo que podía, y lo que pude estudiar, y qué sé yo, y cuando, bueno, me exponga, cuando voy a empezar a hablar, dice, para, gracias por todo, firmó, no me dejó hablar, la segunda y tercera, lo mismo, como que estudia hasta donde pudiese, pero, y bueno, terminé el año, con la tres materiales aprobadas, y, la entrega de diploma, el último año, y bueno, el papá iba a darle el diploma, y mi viejo, la llamó a mi novia, a Pía, que es mi esposa, Tomás, y vas, entregáselo vos, y en el acto, de fin de año, bueno, Dani se recibió a los 22 años, escuela secundaria, que ya hacía tres, tenía que haber terminado, pero, me entregó el, el diploma, mi esposa, y al año, nací a Juanina, profesora de letras, literatura, licenciada ahora, la vida, eh, te hago una pregunta, todo esto que vos hiciste al volver, que, bueno, te integraste a, a lo que era tu vida anterior, vos te sentías integrado, o te sentías desdoblado, no, en el colegio, como si no hubiese pasado nada, me sentía, y el fútbol, los pies, falta de sensibilidad, he tenido un año, renegando, para que vuelva todo, a parecer algo, a lo de antes, nada fue igual, pero el pie de trinchera, faltó esto, eh, por suerte no, pero la falta de sensibilidad, sí, en los pies, más que en las manos, y si estábamos siempre, con los bolsillos puestos, sí, sí, el frío, el frío, no hay manera, la nieve la conocí en Malvinas, en Bariloche, pero, no, frío no, ¿qué significa el cementerio de Darwin para vos? nueve compañeros míos, que dieron todo, y familiar de Sergio Ascarate, oriundo de Ben Lobos, en la feria del libro que hubo hace poquito, que siempre estamos acá en la plaza de San Justo, hubo una muestra en la plaza de San Justo también, que llevamos casi medio museo, solo Malvinas, no en la feria del libro, perdón, y bueno, tuve la visita de un familiar, que buscaba exclusivamente algún, el combatiente que haya estado en el SAI de Mercedes, justo ese día estaba, del SAI yo solo, y bueno, la familia está esperando que vuelva a Sergio, esto fue el año pasado, entonces uno hace así, y agradece eternamente a los, a esos nueve compañeros que, que en realidad, nueve allegados, muy allegados a nosotros, digo nosotros por los que compartimos acá diariamente del SAI en el centro, pero, no, no, a veces uno dice, ¿no?, que, para que el pueblo argentino entienda, porque a veces parecería ser que, que todo sucedió del río Colorado para abajo, ¿cómo? y acá nada, ¿cómo? el mundial en España, ponele lejos, estamos jugando Argentina, el inglés hablaba así de fútbol, hablamos de fútbol, en un castellano, bastante prolijo, de parte de él, estando prisionero, a punto de subir al barco, al Bahía Paraíso, él era el control, el que me iba a dejar pasar, a todos, de arriba abajo, nada podía hacererte, y ahí, con ese estuvo esa situación, y, no podía entender cómo estábamos por, por una ley, pero, capaz que me fui de, no, 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 estábamos hablando de Darwin, te llevo de nuevo a Darwin, ¿qué opinás del proceso? perdón, Darwin, lo mejor que le podría, lo que decían los ingleses, que no esté más, que todos los familiares le digan, no, sí, va, toma, pero aunque haya uno, va a ser siempre, llamémosle, no sé, el atractivo, de ir y visitar, ese lugar, llamémosle el custodio, claro, ¿qué opinás vos, del proceso de, de identificación, que se hizo de los cuerpos? tarde, muy tarde, diariamente, no me canso de, de, hacerle saber a los chicos, que, tenemos una vitrina, Omar Enrique Torres, oriundo acá de Matanza, del 3 de Tablada, donde está el proceso, de cómo se hizo, o la, la manera, ¿no?, de, la combinación, ese día, que se hizo entre, la Cruz Roja, forenses, argentinos, ingleses, tarde, porque pensemos que, durante 37 años, aproximadamente, la cantidad de veces, que los familiares viajaron, y siempre se encontraron, con la placa, ¿no?, y en el ejemplo, que está en el centro, nuestro, en la vitrina, que se hizo, que se muestra, cómo se hizo, donde ves que, estaba la libreta verde, el DNI, del soldado Torres, un certificado de conducta, del soldado Torres, ¿dónde estaban esas cosas? En los bolsillos, del uniforme, o sea que, ¿se hizo bien? en sí, se hizo bien, tarde y tarde, muy tarde, en 37 años, cuántas veces viajó, la familia, de Omar, y la familia, de los, del resto, de los, caídos, tengo compañeros, antes te nombré a Alejandro, que, este chico, siempre digo que, compartí tanto con él, porque lo conocía, desde el fútbol, en Argentina Junior, él viajó 15 veces, 15 veces, y nadie le pagó nada, la puso él, 15 veces, es como que, él siempre quiso, y agradecer siempre, a los, ¿no? ¿Te quedó alguna dificultad, después de la guerra física? No, por suerte no, tuve suerte de, mucha suerte, cerca sí, cerca, hay esas noches de, algo pasó por ahí, como que aquí algo cayó, rebotó haciendo, y no fue, no, no, la cuchara y el fusil siempre, la cuchara para probar, todo lo que sea, la pera más grande, de mi vida, la comí, en la orilla, a la que no había que, arrimarse, por las dudas, ¿no? que estaba minada, veo un cabito así, y lo para Raúl, mi compañero de todo, de trinchera y compañía, y cuando, con la cuchara, en la arena, así, nunca había comido coliflor yo, y él me dice, Dani, vamos a la costa, porque vamos a, vamos al mar, siempre traía algo al mar, coliflor, no un coliflor, cuatro ramitas, hizo así, la mojo y se la comió, toma, me dice, y la pera más grande de mi vida, era el cabito que salía de la arena, y la pera era así, en el pueblo, la casa de los Kelper, tenían, no es, la palabra no es invernadero, ¿cómo se llama cuando? Imaginemos, el, el frente de la casa de los Kelper, de una casita, vidrio y colgando cosas, ¿para qué? Porque el sol que de repente, en un momento da, va a ser calor del hogar, bueno, digamos la verdulería propia, zanahorias así, repollos así, todo grande, naranja como te dije antes, sí, pera, esto, en el pueblo, de las veces que uno se pudo escapar, ¿qué significa para vos la guerra de Malvinas? Un antes y un después de todo, yo siempre digo que, le pusimos a la patria, la vida, arriba de la mesa, vos integrás, soy una organización de veteranos, agradecido siempre, ¿por qué? Porque, yo siempre estuve, fuera de todo, no, yo siempre agradezco, siempre, siempre, y lo entendí hace, hace poquitos años, porque, el 14 de junio, terminó, el conflicto, se firma el cese de hostilidades, y si querés tomar a Ramón como ejemplo, es el típico, ejemplo de, el día 14 a la noche, empezó la lucha de, esto no, esto recién empieza, ¿no? Digo Ramón por decir Ramón, Ramón, enorme, ¿no? Ramón, y un montón de, un montón, ¿por qué digo? Porque como ellos empezaron a luchar, la misma noche, o al día siguiente, ¿qué te dije yo antes? Yo llegué, y a los dos días fui a la escuela, y tenía, el taller en fondo de casa, la leche, la camita, caliente, y el agua caliente, hay tipos que no, y lo entendí de grandes, eso, yo estaba, el taller, la familia, y el fútbol, fútbol, taller, escuela, me recibí de profesor de música, de guitarra, a los 19, 20 años, antes de Malvinas, pero la vida mía, era esa, ocupada, el fútbol, la música, el taller, y la familia, lo mismo siguió, hasta un tiempo, donde uno ya, pero, estos tipos, palo, calle, o sea, capaz que corrieron un poquito a la familia, o no, pero le dieron prioridad, a la lucha, a la causa, hasta hoy, hasta el día de hoy, o sea, yo todo eso no lo viví, ¿entendés? Entonces, parecería que, treinta y pico de años, si querés, o treinta, ponele, estuve, de la otra manera, pero ustedes saben bien, que cuando llegamos de Malvinas, aparte de, ese ocultamiento, los años primeros, después de Malvinas, ¿quién te daba laburo? Pero Dani trabajaba en casa con papá, o sea, no sabía todo eso que estaba afuera, veía así en el tren Sarmiento, me pasó más de una vez, ¿qué hace? Y uno que estuvo conmigo en el 6, Reñú, por ejemplo, si no me equivoco, y me encuentro, le he dado la mano y notaba esto, entonces, ¡buah! Esas cosas que vos decís, por eso lo referente, de toda la vida, del 14 de junio para acá, los que no claudicaron nunca, Dani hizo otra cosa, no sé si bien o mal, pero fue la vida que me llevó por ahí, y no estuve en esa lucha, y hoy hago así, digo, y yo estoy viviendo de esa lucha, y el otro, el que la ve de afuera, te dice, pero, estás en todo tu derecho. Vos te estás refiriendo, cuando mencionás a Ramón, te referís a Ramón Robles, ¿no? Por supuesto. No, pero es para quienes no... Bueno, no sé, no conocen al negro. Te digo Ramón, te digo Palo, te digo Roque, te digo... Roque Arrietas, Valito, veteranos todos. Lievana. Lievana. Y te vas a dar, te das cuenta, que no es, o Rubén Martinelli, porque es del 6, pero después el resto no, y siento que fui aceptado, porque Daniel es así, es como soy, qué sé yo, y me aceptaron así, no sé, y no hay, no tengo 400 tipos de mi regimiento que me conocen, no, el fútbol me abrió la puerta, y la relación y la manera, qué sé yo, pero digo que esa gente que luchó por los derechos que hoy tenemos, donde uno escucha hablar de los derechos de los veteranos, ¿eh? Como hablamos antes, ¿es combatiente, veterano, es lo mismo? ¿Soldados continentales, es lo mismo? Bueno, no es lo mismo, chicos, que hoy si hacemos, lo miramos así, ¿cómo puede ser lo que escuchás un poquito por ahí donde decís, los continentales, está todo bien, todo bien, pero pará, el combatiente, no tenés, no estuviste en el mismo lugar que nosotros, con el inglés así, hablándole, y no, papá, soldados movilizados, sí, todo bien, pero no, no mezclemos, vos en definitiva, aparte de agradecer a los compañeros que hicieron la lucha, también estás dejando una importante enseñanza, porque los derechos no llueven del cielo, siempre hay alguien que los conquista con mucha lucha, siempre, entonces hay que tener cuidado en no perderlos, ¿no? No, porque es la vida de otras personas la que se juega en conseguir los derechos también, totalmente, así que bueno, le rendimos homenaje a los referentes de los veteranos, y te preguntamos, una última pregunta, ¿cuál es tu posición actual con respecto a la defensa de la soberanía nacional? La soberanía es todo, es el mar argentino, son las islas, las islas, la entrada de la Antártida, al agua, porque se habla mucho del petróleo, pero hoy está todo lejos, agarremos el planiferio, continente americano, Rusia, qué lejos que estamos, agarré el globo, cerralo, y cuando hablamos de que Rusia, Estados Unidos, lo separa el mar de Berín a uno de otro, nada más, soberanía es, el mar argentino, las islas, el vecino es soberanía, la escuela, son cosas que aprendí en ese corto tiempo, en el entorno de ese grupete de nombres que te di recién, que me enseñaron a soltar lo que, mejor dicho, si estoy acá es por culpa de ellos, porque, pará, que quede claro que agarrá, llamá ahora mismo, son 20 tipos que en un momento me dijeron, loco, escuchame, bueno, después te hubiste malvinas, como nunca hablé nada, y ahora parecería que hace un tiempo a la fecha me dicen que soy, no, no, para, para, no, termina Dani, para, no siga, es la manera. Daniel, ¿te quedó algo importante por decirnos? A los jóvenes que no dejen de estudiar, por favor, chicos, y partamos de esto, lo digo todos los días, en Matanza en el 82, estudiar no era para cualquiera, hoy los pibes lo tienen a 20 cuadras, Matanza tiene la facultad a 20 cuadras de cualquier escuela, chicos, lo digo todos los días y no me canso de decirlo, hospital italiano acá enfrente, pasa el doctor y pasan 5 pibes y acá tienen fin, fin, chicos, no hay excusa, no hay excusa, no, no hay excusa, antes era trabajar o estudiar, uno trataba de hacer todo, hoy por hoy, de la compu, con 18, 19 años, la empresa tiene base en Miami y vos estás acá en Matanza, tan simple como es. les preguntamos a los que están en la sala si quieren hacer alguna pregunta, alguno de ustedes. ¿Les puedo decir algo? Sí. ¿Qué edad tenés? 22. 22, me recibí en Eñubria a los 22. y 24, ya tenía dos hijos. Entonces hoy cuando pensamos un poquito así, que es todo así, clavá la cola, viejo, empezá a estudiar, no hay alternativa. Y hoy por hoy, yo creo que en 50 años la tecnología avanzó esto, la humanidad esto, pero la tecnología hizo esto. Entonces cuando vos escuchás que hoy por hoy la tecnología hace la voz de John Lennon y te canta como si te hubiese oído acá en la puerta, escuchame, Los chinos, los chinos, por movimiento saben el nombre y apellido tuyo. en un aeropuerto. Y vos venís de acá de Luz Zuliaga que vas a conocer una olimpiada por decir, chinos. A veces parecería que uno capaz que uno salió un poquito, conoció un poquito y te abre la cabeza un poquito el tío que tenés allá o la tía, ¿no? Pero hoy los pibes con el celu no se avanzó todo tanto que a veces no hablemos de la ID, ¿no? De la IA. Y sí, todo lejos pero todo cerca. Te agradecemos muchísimo. Empezamos por agradecerte la defensa de nuestra patria, ¿no? Sí. Y además agradecerte estas palabras que dejas para los más jóvenes porque evidentemente las experiencias como las que ustedes nos aportan en cada una de estas entrevistas son, los vuelven como autoridades, autoridades morales inclusive para decirle a los jóvenes lo que tienen que hacer. Sí, sí, o sea, despertarse. Por eso. Yo veo diariamente la edad que quieras y no te dejan sorprender los más chicos. Parece que la juventud está adormecida y de repente alguna vez el Papa dijo hagan lío. Vos hablaste de tus referentes en la lucha por los derechos de los veteranos. Sí. ¿Podemos aportar para cerrar esta hermosa entrevista que nos has dado que los jóvenes quizá no saben que en Matanza se luchó desde 1920 por tener una universidad? Ya llevamos 100 años que se luchaba por tener una universidad en Matanza y se pudo concretar casi a finales del siglo XX. Una universidad que empezó con 1200 alumnos y hoy tiene una cantidad que podríamos hablar de 60.000 personas dando vuelta en este predio. Entonces eso no viene tampoco del cielo como todas las cosas como ustedes lucharon por la soberanía y vos dijiste que la soberanía también tiene que ver con el estudio. También aportamos desde acá que todos nosotros podemos hoy estar filmando esto por el Archivo General de la Nación porque estamos en uno de los estudios fantásticos de la Universidad Nacional de la Matanza también. O sea estamos haciendo que la tecnología te haga perdurar en el tiempo para que quienes nos sigan sepan lo que ustedes hicieron en Malvinas pero de paso ya que hoy la conversación nos llegó allí también para que los que sigan sepan que quienes vivieron en Matanza lucharon para que esta universidad se levantara aquí para que los jóvenes pudieran progresar. Les dejamos todo a los jóvenes. ¿Te parece? Y a vos un fuertísimo aplauso con todo nuestro agradecimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias.